La Cenicienta ¿Qué fue que se me perdió la zapatilla dorada que en el baile se travió? ¿Quién sería el afortunado que en mi zapato encontró? ¿Quién sería el afortunado que en mi zapato encontró? ¿Quién sería el afortunado que en mi zapato encontró? Ay, según comenta la gente, no sé dónde se perdió ¿Qué sería el afortunado que en mi zapato encontró? Ay, la zapatilla dorada que en el baile se travió ¿Quién sería el afortunado que en mi zapato encontró? Ay, la zapatilla dorada mis docios, mi zapato se perdió ¿Quién sería el afortunado que en mi zapato encontró? Ay, ¿Quién sería el afortunado que en mi zapato encontró? Ay, la zapatilla dorada con mi zapatilla dorada con mi zapatoidi de lo que en mi zapato viendo Ay, la zapatilla voraba, sorprendía se por해줄 Que se viene afortunado Que tú salvando el punto Ay, mi zapato, mi zapato Mi zapato se me perdió Que se viene afortunado Que tu zapato encontró Ay, según comenta la gente No sé dónde se perdió Que se viene afortunado Que tu zapato encontró Ay, que se viene afortunado Que mi zapato encontró Que se viene afortunado Que tu zapato encontró Ay, según comenta la gente Cheito se lo llevó Que se viene afortunado